¿Quieres conseguir trabajo? ¿Tal vez conseguir un mejor puesto? ¿Quieres posicionarte en tu emprendimiento o negocio? Entonces, sí o sí, necesitas definir tu marca personal. En el video del día de hoy te voy a dar mis mejores tips para que definas con éxito tu marca personal. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y con muchas ganas de hablar de éxito en los negocios mediante tu marca personal. Hace un par de días les publiqué un video acerca del liderazgo. Si no lo han visto, les recomiendo ampliamente que lo vean porque sí o sí debes de tener liderazgo aunque no tengas a nadie a tu cargo. En la vida de los negocios, si tienes liderazgo, estás del otro lado. Y ahí es cuando surgió el tema de la marca personal. Así que en el video del día de hoy les voy a dar mis mejores tips para que sepan desarrollar su marca personal. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber, mis amores, es qué es y qué no es la marca personal para después saber qué vamos a hacer para desarrollarla. Lo primero que tienes que saber es que no necesitas ser un bloguer, un artista, un político, ninguna figura pública para que tengas bien definida tu marca personal. Tienes un trabajo, ¿no? De algo tienes que vivir. Ahí es donde reside tu marca personal. En el mundo de los negocios, incluso en el personal. Ok, porque te tengo una noticia. Marca personal ya la tienes. Que la hayas trabajado o no es otra cosa. ¿Por qué? Muy fácil. La marca personal, en muy pocas palabras, es lo que la gente percibe de ti. Lo que dice la gente de ti cuando tú no estás. Lo que ven en ti y la huella que les dejas cuando los conoces. No les dejas ninguna huella, también eso es marca personal. No tienes mucha. Así que eso es marca personal. ¿Quién eres realmente? Y lo que dejas de impresión, de imagen en las demás personas. No nada más tiene que ver muchísimo, claro que sí, tu imagen física, sino cómo trabajas, cómo te portas, cómo es tu trato, cómo es tu personalidad. En otras palabras, es lo que la gente percibe del producto más personal que vas a tener en tu vida. Tú mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para definir nuestra marca personal es saber quiénes somos, quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Importantísimo conocerlo. Si conoces estas dos, puedes saber perfectamente bien cómo venderte. Y no es que te vendas, si me estoy dando a entender, cómo decir, hey, aquí estoy. ¿Qué te destaca de los demás? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres mejor? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué vas a hacer con esas habilidades? Por ejemplo, piensa en el mejor vendedor que te haya tocado en tu vida. Él tiene bien definida su marca personal o tiene una marca personal fuerte. Tal vez ni siquiera sepa el concepto de marca personal, pero tiene una marca personal fuerte, que impacta, porque te acuerdas de él. Sabes que te atendió muy bien, que aparte fue muy simpático, muy simpática, que hizo las cosas súper rápido y perfectamente bien hechas, es que te dio un plus. Ahí hay una marca personal. Como te lo dije, no necesitas ser un blogger, un político, un futbolista, una celebridad para definir tu marca personal. No. Tú quieres algo en la vida, ¿verdad? En el mundo profesional. ¿Qué quieres? Como te decía, conseguir trabajo, que tu negocio crezca, tener más contactos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr definiendo tu marca personal? Piénsalo muy bien. Dos ejemplos. ¿Sabes qué? Llevo muchos años en el mismo puesto, me muero de ganas de ese puesto. ¿Qué voy a hacer con mi marca personal para que yo sea el que destaque o la que destaque el día que esa vacante quede? O, si tienes un emprendimiento, importantísimo tener tu marca personal bien desarrollada si tienes un emprendimiento. Ojo, una cosa es tu empresa y otra cosa eres tú. Pero si tú y tu empresa empatan en todo, en valores, en características, en excelencia, si empatan, créeme que te vas a saber distinguir del resto. Entonces, una vez que ya sabes quién eres, tus fortalezas, tus debilidades y qué quieres lograr con tu marca personal, tienes que saber a quién le vas a presentar esa marca personal. ¿A quién? ¿Quién es tu audiencia? ¿Quién es tu público? ¿La empresa en la que trabajas? ¿Tus clientes? ¿Tu red? ¿Quién es? Porque puedes tener una imagen de marca magníficamente desarrollada que no es la correcta para tu audiencia. Por ejemplo, una nutrióloga. Llegas a ver a la nutrióloga y está pasada de peso, no va con su marca personal. ¿Cómo es posible que si tú me vas a enseñar a comer, tú estás pasada de... No. Ese es el ejemplo más claro que te puedo dar. No es blogger, no es famosa, ¿sale? Es una persona que no es congruente con sus servicios. No es que te voy a enseñar a comer súper bien y te vas a poner súper delga y súper bonita. Pues no veo claro, mi reina. Ya me di a entender. Entonces, ¿cuál es su público? Las personas que quieren bajar de peso, que quieren comer mejor. ¿La ven pasada de peso? Pues no, no tiene una imagen de marca adecuada para esa audiencia, ¿verdad? Ahora, una vez que ya sabes todos estos pasos, ya tienes a tu audiencia. Ahora, ¿por qué? Quiero pensar que si tú tienes estas ganas de crecer profesionalmente, tienes una pasión. Es donde estés profesionalmente hablando, tienes una pasión. ¿Por qué? ¿Por qué quieres lograr esto? ¿Por qué es tan importante conocer tu por qué? Y amarlo y quererlo y apasionarte por tu por qué. Porque una vez que lo juntes con todo lo que te acabo de decir, vas a fortalecer muchísimo más esa marca personal, lo que eres tú. Estos puntos que te acabo de dar son la médula ósea de tu marca personal. Mucha gente te va a decir, sí, pero haz un logo y ten tus colores y haz tu página web y sí, pero eso es ya la gestión, cómo vas a manejar tu marca personal. Eso es un plus, claro que te va a ayudar tenerlo, pero eso no es marca personal. Eso es gestionarte. Todas las personas que conoces en tu cabeza ya te dejaron su marca personal, para bien o para mal. Y ahora sí, vamos a ver cómo gestionar tu marca personal. Ya la tienes definida. ¿Quién eres? Tus fortalezas, tus debilidades, tu valor agregado. Eso es importantísimo. ¿Cuál es tu plus? Buen servicio, rapidez, calidez. ¿Cómo eres tú? Tal vez eres una persona muy poco sociable, pero eres súper perfeccionista y súper rápida en las entregas. Por ejemplo, esa es una parte, esa es tu marca personal. Ahora sí, para dar a conocer tu marca personal, te vas a apoyar de ciertas herramientas como buscarte una paleta de colores. Estamos hablando mucho de la imagen profesional que vas a dar en redes sociales. Repito, seas o no un emprendedor, una figura pública, que la gente cuando te vea, te identifique. Y entonces, ahora sí, vamos a pensar que vendes coches. Vendes coches. Ponte del lado del cliente. Tienes dos vendedores de coches. Uno que, no sé, viene con su chamarra de Ferrari, tal vez, y hola, y te dice, mira, dame tu teléfono porque te voy a estar mandando tips para quién sabe qué, y este, para tu coche, y el mantenimiento, y no sé qué, y tiene así ya como su forma de vestirse, y tiene una personalidad bastante definida. A un vendedor de coches con su saco, hola, ¿qué tal? ¿en qué le puedo ayudar? Sí, pues le muestro, así es. Sí, claro, le muestro el coche, mire, aquí están nuestros planes de ta, ta, ta. Ojo, ninguno está mejor que el otro, pero tienen dos marcas personales muy distintas. Este va a un público, y este va a otro muy distinto, ¿ok? Muchas personas no van a querer que él los atienda, pero él sí, ¿ok? Sí me estoy dando a entender, entonces, ¿tú a quién le quieres vender? Tal vez él está en una agencia de coches mucho más caros, tal vez él no. ¿Ya me di a entender? ¿Ya te diste cuenta? Eso es construir y tener muy definida tu marca personal. Ahora, lo que decía yo de gestionar tu marca y los colores. Paola Herrera, ¿qué color le gusta? Oro rosa, ¿verdad? Ya se los metí tanto en la cabeza que saben que yo amo el oro rosa con todas mis fuerzas. Ese es un pedacito de mi marca personal. Siempre es muy recomendable que tengas perfiles más profesionales, sobre todo si de verdad quieres resaltar en los negocios. Tú sabes que en un mundo digital tienes tu presencia en las redes sociales, sí o sí, como la gestión es ya es cosa tuya, pero claro que, por ejemplo, una empresa antes de contratarte te busca, hasta crees que no, se van a meter a tu perfil de Facebook, dependiendo, no sé, si te van a contratar para hacer RP de un antro, de una discoteca y te ven en un montón de fiestas, pues van a decir, este es el mero mero. Pero si te están buscando para un trabajo muy serio y muy acá, probablemente eso no representa la marca personal que le quieres mostrar a tus empleadores. Entonces, en las redes sociales trata de buscar o tener dos perfiles, un perfil más personal, más privado, que solo lo vean pues ciertas personas que tú se los permitas, y un perfil más profesional, que sea con tus colores, con ciertas cosas que te identifiquen, cómo te vistes, piensa en Jackie Onassis, piensa en Jackie Kennedy, ¿ya pensaste en ella? ¿Cómo se vestía? Su peinado, todo, muy definido, mismo caso. Ten una página web, así seas el mismo vendedor de coches, claro que vas a tener una página web, de lo más sencilla, una landing page, algo así, pero algo que hable de ti, que cuando des tu tarjeta, ay mira, hasta tiene una página web, a ver, apasionado por los autos, y su marca favorita es Lamborghini, y entonces, ya me di a entender. Y lo más importante para tener una marca personal de éxito, es el networking, ¿de qué te sirve tener una marca personal perfectamente diseñada, con tu sitio web, y tus colores, y tu blog, y todo lo demás, si nadie te conoce, networking, haz contactos, 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 y cómo te van a percibir esos contactos. Ah, ya tienes perfectamente definida tu marca personal, entonces ya van a saber quién eres, exactamente quién eres. Y algo que sí te recomiendo muchísimo, pero muchísimo, es que al inicio de tu marca personal, cuando estás empezando a salir al mundo, si nunca has hecho networking, y sientes que tu negocio funciona bien, o tu empleo, y siempre estás aquí, y te vas a ir ya a crecer, profesionalmente hablando, si busca algo físico, que te identifique. Una o dos cosas, tampoco vas a ser acá Jorge Campos, ¿verdad? Pero por ejemplo, si eres un caballero, y te vas a poner, no sé, algún saquito padre, ¿qué tipo de sacos todo el tiempo vas a usar? O te vas a poner aquí un pañuelo muy moderno, muy nice, muy padre. O como Miranda, de Devil Wears Prada, que siempre usaba sus pashminas de Hermès, ¿qué es? No tiene que ser algo de marca, porque así la gente te va a identificar. Tal vez no se van a acordar de tu nombre, por ejemplo, yo soy malísima con los nombres, pero sí soy muy visual, sí me acuerdo mucho de, ah, la que se viste así, ah, la del cabello, el peinado, ya, 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 sí, ya sé quién es. Cuando vas a salir al mundo, trata de identificarte con algo, o con ciertos colores, y seguramente me dirás, Pau, ¿dónde caramba hago networking? Corazones, busquen en la red social, después, para otro video les puedo dar, no sé, algunas opciones, pero alrededor del mundo, hay organizaciones que se encargan de sentar a un montón de profesionistas con diferentes campos cada persona y ver cómo hacen sinergia, cómo los cruzan, hay por todos lados del mundo, y entonces ahí vas a tener la oportunidad de mostrar tu marca personal bien definida. Ya hay incluso muchísimas personas que te asesoran para tener tu marca personal, no te vayas con cualquiera, porque luego si hay gente que nomás te dice que sí, te da dos, tres colores y ya, no, va mucho más allá, pero ya hay mucha gente que te puede ayudar en eso, así que el mejor producto que tienes, vendas lo que vendas, trabajes donde trabajes, eres tú mismo, trabájale, porque cuando creamos una empresa le ponemos todo a nuestro bebé y a ver sus colores y hay que registrarla y su página web y tú, tú eres el primero que está, tú eres el primer producto que está representando a este nuevo producto que es toda tu empresa, entonces no lo dejes en saco roto y menos en esta era digital donde si no existes en la web, aunque sea en, dos, tres redes sociales, te repito, no tienes que ser un blogger, pero si no estás ahí, no existes, lo primero que hago yo cuando voy a contratar a alguna agencia, a alguna empresa, a alguna persona es informarme por medio del internet, entonces es importantísimo saber cómo estás manejando la imagen que le estás presentando al mundo y digo, ya saben que este video está enfocado en los negocios, pero si andas soltero, soltera y por ahí hay un prospecto, también se va a meter a stalkearte, qué imagen le quieres dar, ahí está tu marca personal también, y esta idea que te di de contratarte a alguien para que te ayude a definir tu marca personal está magnífica, pero no tienes por qué pagarlo si de momento no quieres o no puedes, inspirate en alguien, que digas, híjole, yo quiero que me recuerden, que me identifiquen como él, como ella, qué vas a tomar de esa persona para decir, ah, yo también, en quién te inspiras, quién te está influenciando para decir, ah, ok, yo quiero ser como esa persona y que cuando la gente me recuerde diga, ah, esta persona, contratado, ahora sí que contratado, o le compro, o me asocio con él, o me caso con él, o lo que sea, y por último, creo que ya dije este punto, pero lo quiero reforzar, recuerda tener mucha congruencia, si estás pensando en crear una marca personal muy lejos a quién eres tú, lamento decirte que no te va a funcionar, tu marca personal tiene que ver primero con tu más pura esencia, y cómo la vas a mostrar al mundo, y quién eres, y que te sale bien, y que te sale mal, es ser muy congruente, y diseñar, y mejorar tu personalidad, y darle así su arregladita, y cómo la vas a presentar al mundo, eres tu mejor producto, apasionate, si yo, que si primero no sé bien, mis fortalezas, y mis debilidades, no te podría vender, ni un lipstick, porque, ni siquiera sabría por dónde, una vez que sé quién soy, que sí me sale, y que no me sale, ah, entonces, te lo vendo, ya me di a entender, mucha congruencia, con tu personalidad, y cómo la vas a mostrar al mundo, cuéntenme mis amores, por favor, si ya habían escuchado, esto de marca personal, la importancia que tienen, quién a ustedes ahorita, se les viene a la mente, que digan, este amigo, este conocido, claro, tiene una excelente marca personal, porque coincide con lo que dijo Pau, de la vestimenta, y la forma de ser, y los colores, y la, su personalidad, es muy rápido, o es muy parlanchín, es muy simpático, y entonces, lo usa, para su vida profesional, y obviamente también personal, cuéntenme si a partir de ahora, van a trabajar, en hacer ese como cincel, de ustedes mismos, para su propia marca personal, platíquenmelo todo, por favor, aquí abajo, se ve que me encanta el tema, ¿verdad? Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video, del día de hoy, si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo, este tipo de videos, y como siempre, si encontraste, este contenido de valor, por favor, compártelo, en tus redes sociales, y ahora si me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, trabajen su marca personal, y me cuentan, y nos vemos, muy muy pronto.